Hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos en esta mañana que Dios nos regala. Acá juntos compartiendo hoy jueves 28 de abril. Hoy sí lo dije bien, un día de estos dije noviembre o diciembre, no sé por qué. Seguro estaba muy dormido, pero hoy no. Hoy estamos más despiertos. Así que bienvenidos a todos. Un placer tenerlos en esta mañana. Y hoy vamos a hablar específicamente de principios para tomar buenas decisiones. Creo que la tarea de tomar decisiones es indispensable en nuestras vidas y urge definitivamente hacerlo bien, porque de ello va a depender claramente nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, de las decisiones que podamos tomar. Y en este sentido, pues, como bien sabemos, hay decisiones de decisiones y muchas de ellas pudieran ser muy buenas para nosotros. Muchas de ellas pudieran no ser tan buenas. Algunas son mecánicas automáticas. ¿A qué hora me levanto? ¿Qué desayuno? ¿Qué me pongo? Otras son decisiones de calidad. Las decisiones de calidad requieren una atención especial, porque ellas van a representar para nosotros, como le decía, el futuro. Van a representar el presente. Van a representar la consecuencia que queremos después. Dice el proverbio 19.3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Luego se enoja con el Señor. Lo que el versículo dice es muy claro. Somos nosotros los que al final tomamos decisiones, Pero una vez que hayamos tomado malas decisiones, necesitamos a quien culpar. Y generalmente es Dios a quien culpamos cuando algo no salió bien producto de una decisión que tomamos. Porque no necesariamente porque yo planeé algo en mi vida y luego le diga, Señor, bendice esto que estoy haciendo, es que va a ser bendición. Porque hay cosas que hacemos que no están necesariamente en la bendición del Señor. Por ejemplo, le digo algunas historias. Eva. Eva tomó lo que no debía y cayó este mundo en maldición. Igual Adán. Absalón tomó por la fuerza el reinado que no le correspondía y terminó sin vida. Le ganó la impaciencia. El rey David quiso una mujer, pero una mujer más y casada. Betsabe. Y terminó muy mal. Pasó de ser un hombre conforme al corazón de Dios a un hombre que se convirtió en un adultero. Y en este caso, pues alguien autor intelectual de un crimen. Mire qué delicado. Coré se reveló contra Moisés. Igualmente terminó muy mal. Porque la gente que se revela contra las autoridades suele no terminar muy bien en la Biblia. Abraham tuvo una obediencia, pero a medias. Una vez lo compartía acá, se llevó a Lot cuando tenía que haberse ido solo. Pues nosotros debemos entonces aprender a tener principios de la Biblia para tomar decisiones. Entonces creo que era si es Luis el que decía el escritor cada vez que usted toma una decisión está convirtiendo esa parte de control de usted en algo diferente de lo que era. Y al tomar su vida como un todo está haciendo de ese control una criatura celestial o una infernal. Entonces pensémoslo bien, porque cada decisión tiene consecuencias. Decidir tiene consecuencias. Entonces alguien dirá, entonces no decido. También tiene consecuencias porque no tomar una decisión es una decisión. Tomé la decisión de no tomar una decisión. Y cuando no tomamos decisiones en lo que debemos tomar decisiones, hay consecuencias también. Parece un trabalenguas, pero en realidad así es. Necesitamos aprender a tomar decisiones en nuestras vidas. Ok, empecemos con la historia que les quiero compartir. Está en Daniel capítulo 1, versos del 1 en adelante. Quiero saludar a la gente hoy acá. Teresa Murillo, buenos días. A Ingrid Rodríguez. Hoy hay mucha gente que no se ha levantado temprano. A Patricia Cuadra, a Elizabeth Padilla, a Chirlene Brenes, buenos días. Marielos Gómez, Ana Mora, Sofía Murillo, Sinia Mayela Casanova, María Isabel Ríos, Marta Chacón. Un abrazo a María, a Valverde, Floribet Valverde, Eric Wright, bendiciones. Y Dalí Pereira, saludos a Ana Isabel, Jessy Mena, Jennifer Cubillo, etcétera, etcétera. Y para abajo todos los demás. Saludos a todos. Ok, ¿dónde quedamos? Vamos a ver dónde quedamos. Ya se me perdió la historia. No se me puede perder la historia. Aquí está. El libro de Daniel. Daniel es un muchacho que está muy tranquilo allí en su ciudad, pero aparece un rey llamado Joasim, y que era el rey de su pueblo, que no hace las cosas muy bien. Y lamentablemente entonces viene la consecuencia. Y el rey Nabucodonosor toma prisioneros a no solo a Daniel, sino a tres amigos más, y les cambia la vida por completo a partir de ese momento. En el capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que el Señor permitió que Joasim cayera en manos de Nabucodonosor. Entonces ordenó al jefe de los eunucos que llevara a Israel a hombres maravillosos de la nobleza, a hombres, a hijos, príncipes de la nación para esclavizarlos y que pertenecieran a su corte allí en Babilonia. Dice el verso 4 que tenían que ser apuestos sin defecto, deseos de aprender, sabios, aptos para servir en el palacio. Y a estos cuatro muchachos les cambia la vida, les cambian el nombre, les cambian la lengua, les cambian la educación, les cambian hasta la alimentación. Y debían ser preparados por tres años para servir en el palacio y a los nuevos dioses. Lo interesante de todo esto es que eran hombres de decisiones, porque no importa el lugar donde usted esté, no importa el lugar ni las situaciones y circunstancias que le hayan tocado, no importa los reveses de vida que usted tenga, no importa si en el trabajo hay gente muy linda o más o menos linda, en el sentido de actitud, no importa. Al final lo que importa es qué decisiones va usted a tomar en la vida. Porque hay algunas personas que pareciera que les ha ido mejor que a uno. Y decía el salmista, porque es que los malos prosperan, ¿verdad? Hasta que entrando en el secreto de Dios me di cuenta cuál era el final de ellos. Pero si bien es cierto, aunque a veces pudiera en nuestro corazón haber una comparación, la cual no debería existir, acá lo que importa es las decisiones que yo vaya a tomar, independientemente de las circunstancias que me toquen vivir. Porque, otra vez, necesitamos tomar decisiones con principios. Dice Daniel capítulo 1, verso 8, un versículo muy conocido, que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Se propuso en su corazón, tomó una decisión. Le explicó que es que en aquel momento todo lo que se preparaba en el banquete generalmente era sacrificado a los ídolos. Y Daniel no quería contaminar su vida comiendo comida, que era sacrificada a los ídolos máximos, y él ya lo sabía. Entonces él toma una decisión y él dice, yo, por amor a Dios, voy a hacer algo que ante la gente parecería muy loco, pero creo que es lo correcto. Además, Dios ha mandado cosas como estas. Yo no lo hago, ni comeré la comida, ni tomaré el vino del rey. Entonces voy a explicarle que en la Biblia aparecen muchos principios para tomar decisiones, aunque no aparece la respuesta exacta necesariamente de todo lo que yo debería elegir en la vida. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? La Biblia no dice tiene que llamarse Jacqueline y ser hija de Doña Flora y vivir en Alajuelita. Nada de eso dice la Biblia, pero sí tiene principios que me deben a mí regir en la vida. Está llena de principios. El primer principio para tomar decisiones sabias es la prueba de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ese es el primer principio para tomar buenas decisiones. Dios honró, perdón, Daniel honró a Dios antes que a los hombres. Honró a Dios antes que honrarse a sí mismo. No dejó de orar aún cuando el rey había dicho nadie va a orar si no lo matamos. Más bien todo lo contrario. Abrió las puertas de su casa y oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba en la noche, porque lo más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca actuó por presión de los demás. Igual sus tres amigos, Adrag, Mesag, Abednego, no se postraron delante de la estatua del rey, porque resulta que nosotros debemos comprender este principio. Ninguna decisión es de Dios si viola los principios de Dios. Ninguna decisión es de Dios si viola los principios de Dios. Le voy a dar varios ejemplos interesantes. Salir de fiador. Entonces la Biblia enseña no lo haga. No dice pensalo, dice no lo haga. Entonces desde el momento en que yo me brinco los principios de Dios podría meterme en un problema, porque la persona a la que le estoy fiando, la que salí de fiador por alguien, lo que estoy diciendo realmente es esto. Si tú no pagas, yo pago. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces cuando aquel no pueda pagar porque se quede sin trabajo, porque se enferma, porque alguna situación le ocurra, uno no debería enojarse. Uno entiende que lo que estaba diciendo ahí es si no pagas, yo pago. Entonces aquel que quiera de salir de fiador pasando por encima de lo que dicen los proverbios, debería entonces tener en su presupuesto un rubro que diga plata que yo debo, para que luego no se enoje cuando el otro no paga, porque eso es lo que está haciendo un fiador. Casarme con alguien que no vive la espiritualidad como yo, que no ama a Dios. Casarme con alguien que no ama a Dios. Gravísimo. Eso es yugo desigual. ¿Por qué decimos que es yugo desigual? Porque luego tendrán problemas en su espiritualidad, en sus valores, en sus metas, en su norte de vida. Y entonces luego vienen los problemas, ¿verdad? Es que lo amaba, es que me amaba. La Biblia enseña con claridad, ¿verdad? Enseña con claridad. Sobre todo en el Antiguo Testamento, que es importante que la gente defina muy bien su norte, sobre todo. Y en el Nuevo Testamento también habla de la importancia, Pablo explica, de que tengamos una persona a la par con la que busquemos juntos a Dios, amemos juntos a Dios, porque ese es el éxito. Si amas a Dios, amarás perfectamente a la otra persona, porque el amor perfecto y correcto viene del cielo. Endeudamiento por deporte, ¿verdad? Entonces, sencillamente la gente vive gastando y se endeuda. Y otra vez, la Biblia tiene una connotación de las deudas bastante negativa. Entendemos que hay deudas, digamos, válidas. Es mejor pagar una casa que sea propia que uno un alquiler. Pero hay gente que vive para endeudarse. Lo cierto es que hay muchas historias donde podríamos ver que los principios de Dios están allí escritos en la palabra y nosotros deberíamos seguirlos porque dice 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el siervo esté enteramente preparado para toda buena obra. Si bien es cierto, pues la Biblia nos prepara para la misión, también nos da justamente todos los elementos para saber tomar decisiones con sabiduría, ¿verdad? Entonces, volvemos al concepto. Proverbios 3, versículo 6, también es un versículo por allí bastante revelador para nosotros. En todos tus caminos, tómalo en cuenta. Vamos a leerlo otra vez. En todos tus caminos, tómalo en cuenta. Y él mismo hará derechas tus sendas. Entonces, cuando buscas hacer la voluntad de Dios en todo lo que haces, Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Cuando buscas hacer la voluntad de Dios en todo lo que haces, Dios guiará tus pasos, moldeará tus caminos y al final terminarás cumpliendo su voluntad. Recuerde que a veces la voluntad de Dios es diferente a nuestro deseo. Y aquí debemos aprender a abrazarnos a la soberanía de Dios. Muchas veces, no son pocas las veces en que lo que queremos pudiera no ser la voluntad de Dios. Pero es allí donde tenemos que desarrollar la valentía de decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad por encima de mi voluntad. Cuando somos fieles tomando decisiones con la intención de agradar a Dios, cosas interesantes ocurren. Por ejemplo, podríamos sentir, y aquí cuidado con el sentir, ¿verdad? Si siento bonito, decimos a veces, es que Dios está. Si siento feo, cuidado. Sí, no, no y sí, no necesariamente. Por ejemplo, habrá momentos en la vida donde podamos, podemos sentir un poquillo feo ante tomar decisiones, ¿verdad? Porque hay decisiones de decisiones. No obstante, hay momentos donde, a pesar de que sintamos un poco feo, si es en la voluntad de Dios, veremos un milagro. Por ejemplo, el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Dios estaba cruzando el Mar Rojo, créame que en ese momento de decisión sintieron feo, susto. Venía detrás aquellos viejillos feos de Egipto. Adelante, había un mar imposible de pasar. Imagínese en esa situación que nosotros la hemos vivido de alguna forma, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida que debemos tomar una decisión que urge. Pero cuando tenemos esa convicción de Dios, aunque las circunstancias nos hagan sentir feo, los mares se abren. El mar se abre porque es Dios quien lo abre. Entonces, en momentos de decisión, cuando tomamos decisiones anclados en su palabra, podemos sentir hasta feo, que si es en la voluntad de Dios, el mar se abrirá. Podríamos sentir bonito cuando Dios le dice a José, ahora sí, entra a la tierra prometida y toma posesión. Claramente podían quedarse de este lado o entrar. Entonces, ahí pueden sentir bonito con la decisión de caminar a tomar la tierra prometida. Podríamos sentir esa sensación de extrañez cuando el Señor le dice a los discípulos, tiren la red otra vez al mar y sacarán peces ahora. Sí, tírenla. Señor, pero hemos pescado toda la noche. Sí, tiren la red otra vez. Bueno, a tu palabra echaremos la red. Allí sintieron extraño. Bueno, al principio, pero nos está mandando a hacer algo que ya hicimos. Pero ya para qué si ya no va a funcionar. Mire que ya no ocurrió antes porque ha de ocurrir ahora. Es cuando se agota la fe. Pedimos por alguien, pedimos por algo. Y allí en el caminar inmediatamente nos damos cuenta que a veces la fe se agota. Parece que se agota, Señor, pero ya lo intentamos todo. Ya hicimos todo. Entonces es esa sensación de me está pidiendo algo como que es extraño. No lo entiendo mucho, pero a tu palabra otra vez bajo tus principios tiraré la red otra vez al mar. O podríamos sentir una convicción profunda, enorme, ¿verdad? Como dijo aquel centurión romano. Mire, ni siquiera es necesario, Jesús, que entres a mi casa. Solo di tu palabra y mi siervo sanará. Decisión basada en una convicción profunda del cielo. Cuídese nada más que la convicción venga del cielo y no sea un sentir caprichoso del corazón. Sobre todo en las relaciones de amor. Yo he escuchado mucha gente. Que permítame decirle que he escuchado mucha gente que dentro de su corazón, pues, sencillamente se enamora a veces de alguien que no es tan correcto en su vida, que todo mundo lo ve, que todo mundo sabe, pelea muchísimo, ya están en consejerías y apenas tienen un mes de noviazgo. Y uno se pregunta, ¿qué pasó allí? Mire, ¿y usted qué cree? Y le dicen a uno, siento que Dios lo puso en mi camino, te dice la muchacha. Cuidado, ¿verdad? La convicción debe venir del espíritu, no de ni una corazonada. Entonces, allí debemos ser muy hábiles para pasar pegados a la voluntad de Dios, orando a Dios y para que Él sea quien nos dirija, entonces, en el camino. Número uno, entonces, la prueba de la palabra de Dios. Número dos, la prueba del equilibrio. ¿Debo tomar las decisiones con la emoción o con la razón? Bueno, ni con uno ni con lo otro. Tome las decisiones con la fe. Tome las decisiones en fe. Y claramente tenemos que hacer un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento, ¿verdad? Si le hago caso solo al corazón, anulando la razón es un problema. Si le hago caso solo al análisis científico de mi cabeza, ignorando la emoción, pudiera entonces no ser tan efectiva mi decisión. No se trata de aniquilar una o la otra. No se trata de aniquilar las emociones o la razón, sino más bien usarlas juntas. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Vio que van juntas. Ahí hay una decisión. La decisión de amar van juntas. Acá en el capítulo 1, verso 12 de Daniel. Daniel dice, bueno, le dice al jefe de la corte allí. Yo no quiero comer carne, no quiero tomar este vino, no quiero contaminarme. Déjame sin comer así por 10 días y luego haz la prueba. Y usted va a ver lo que Dios me respalda, ¿verdad? Él dijo, no voy a comer a pura lechuga y a pura agua. Esa es la dieta de Daniel. Para aquel que quiera hacer dietas, la dieta de Daniel, lechuga y agua. No le estoy diciendo que la haga, ¿verdad? Después le pasa un problema porque ocupamos todos los demás alimentos. Pero acá ocurrió un milagro. La Biblia enseña que 10 días después la condición de Daniel era 10 veces mejor que todos los que comían el pollo y la lengua en salsa y el mundongo y el chorizo y todos los que comían el filé miñón. Mire, la vida de Daniel estaba cachetoncito, rosadito, fuerte. Estaba 10 veces mejor que todos los demás porque actuó en fe. Él quiso honrar a Dios con su decisión y Dios lo honró a él también. Entonces hagamos un equilibrio entre la razón y la emoción. No anulemos una por la otra. Por lo por el contrario, usemos las dos. Y cuando debamos tomar decisiones, que sean decisiones en fe, confiando plenamente en que si busco hacer la voluntad de Dios, él honrará mi vida y él levantará mi camino. Porque me abrirá camino en medio de cualquier lugar. Entonces por allá, por allá usted en su casita, escriba algo como eso. Señor, buscaré hacer tu voluntad y tú allanarás mis sendas y tú me mostrarás el camino, porque en mi corazón el deleite está en hacer tu voluntad. Número tres, la prueba, la prueba para tomar decisiones del consejo. Pida consejo. Daniel se hizo acompañar de amigos que pensaban como él. Sadrach, Mesag, Abednego eran cuatro compas del alma, cuatro amigos que se acuerpaban, que se acompañaban, que seguro oraban juntos. Como dice el proverbio 21.5, los planes bien pensados, pura ganancia. Es importante entonces que ante decisiones radicales de importancia, pida usted consejo. Pida usted, pero nunca pida consejo con una decisión en mente, porque de nada le va a servir. Nosotros como consejeros escuchamos mucha gente llegar a pedir consejo, pero ya traen en su cabeza lo que quieren hacer. Lo que no están pidiendo es un consejo. Lo que están pidiendo es que alguien les apruebe la decisión que ya tomaron, que es diferente. Yo le estoy hablando a usted que para pedir consejo se requiere de mucha humildad, se requiere de mucha humildad, porque definitivamente yo no le estoy llegando a esto. Ocupo la sabiduría de alguien más. Ocupo que Dios a través de otra persona dé una respuesta a mi corazón, porque como dice el proverbio 16 verso 2, a cada uno le parece correcto su proceder, ¿cierto? Pero es el Señor al final el que juzga las intenciones. Allí le diría cuide el corazón, cuide lo que piensa, pero cuando sea un momento de esas decisiones donde uno pudiera pensar mil cosas, busque gente sabia, gente espiritual, gente entendida, gente experimentada, que pueda ser objetiva y pueda escuchar lo que usted tiene que decir, para que entonces el consejo sea bueno. Igual en situaciones matrimoniales, vayan juntos a consejería, no abandonen las consejerías, pongan en práctica lo que les están diciendo, porque es muy del diario vivir que la gente a veces trae una historia relacional de muchos años golpeada y quiere una pastillita que en un día se le resuelva todo. Y hay momentos donde debemos construir por mucho tiempo aquello que destruimos también en mucho tiempo. Pero pida consejo, pida consejo. Creo que es importante entonces que podamos nosotros hacer la voluntad del Señor. Me quedan un par, pero vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios gracias y sabiduría por este día. Vamos a pedirle a Dios su protección y que nos acompañe en este día. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por estar juntos en esta mañana, por tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero, porque eres bueno, Señor, porque hasta hoy has sostenido nuestras vidas, Padre, y nos has dado esperanza. Señor, este tema de las decisiones, a veces lo hemos hecho bien, a veces no tan bien. A veces hemos tomado decisiones, Señor, que han honrado tu nombre. Otras veces no han sido tan lindas ni tan buenas. Eso lo sabemos. Pero hoy suplicamos que nos des gracia, sabiduría, que ante cada decisión de vida podamos acudir a ti en oración, leer tu palabra, si encontramos allí respuesta muy bien, que ante cada decisión de vida sepamos cuánto de mente y de corazón involucrar, que nunca seamos engañados por nuestro propio corazón, y sobre todo, Señor, que tengamos la humildad para pedir consejo. Así como Daniel, Señor, hizo cosas interesantes, Señor, y por ejemplo, no contaminarse con aquello que le podía contaminar, pues al mismo tiempo nosotros queremos santificar nuestras vidas, Padre, y no permitir que a nuestra vida, Señor, sea afectada por situaciones solamente que salen de nuestro corazón, que son, Señor, situaciones que pudieran afectarnos. Por favor, guíanos, Señor, por favor, oriéntanos, por favor, llévanos en tu mano, y permítenos, Señor, siempre ponerte en el primer lugar de toda decisión que tomemos, que nuestro corazón, Señor, sea un corazón que esté apasionado por Ti, te honre a Ti en cada momento de la vida. Hoy pedimos por Jorge Hidalgo, te damos gracias por las bendiciones, Señor, te damos gracias por la vida de Daniel Phillips, y los milagros que has hecho en él, por Jesse Mena, Señor, por Eric Wright, pedimos por Tatiana Díaz, Señor, en el nombre de Jesús, y por Alba María, pedimos por Helen Carit, pedimos por Ana Mora, pedimos por Patricia Quesada y Arcelia Viales, Señor, por favor, bendice la vida de Roy Soto, de Marta Chacón, de Jennifer Cubillo, bendice la vida de Cintia, de Marco, de Vero, de Isela Tenorio, Señor, de Siani Morales, suplicamos, que tu gracia y tu favor, Señor, estén sobre la vida de Gabriela Chavarría, de Ingrid Rodríguez, Señor, pedimos Padre Celestial, que tu gracia y tu favor les acompañe, y nos acompañe a todos, que así como arrancamos el día de hoy en tu presencia, terminemos el día también, líbranos del mal, líbranos del maligno, y danos esa sabiduría, que viene del cielo, de tu espíritu, y del trono de tu gracia, hoy, Señor, suplicamos que pongas alimento en nuestra mesa, que bendiga nuestro día, nuestro trabajo, que bendiga, Señor, nuestras relaciones en casa, y sobre todo, que al final del día, podamos haber tomado decisiones buenas, sabias, decisiones que nos hayan acercado a ti, decisiones que nos hagan, Señor, parecernos cada vez más a ti, ponemos este día en tus manos, y te damos a ti las gracias, en el nombre de nuestro Señor, Jesús, Amén. Este fin de semana, estaré enseñando allí en nuestra casa, Vida Abundante del Sur, a las 4 a las 6.30 del domingo, y el tema es, el que no se anuncia, este mes estamos con la serie, que se llama Sorpréndenos, Señor, y vamos con solo con la expectativa, de que tienes para nosotros hoy, así que los esperamos a todos, mañana igual nos vemos a las 6, si Dios nos da vida, que pasen un día lleno, de la presencia del Señor, un gran abrazo a todos.